Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Hoy os quiero traer un desempaquetado de unas gafas de ciclismo, fabricadas en China. Se trata de, a ver, la marca, aquí pone Wolf Bike. Vamos a ver aquí atrás una etiqueta que viene en un perfecto chino que yo no he mostrado de nada. Así que vamos a despegarla y la dejamos por aquí. Y vamos a proceder al desempaquetado. Aquí vemos igual la caja. Viene todo en chino. La verdad que la construcción de la caja no está mal. Para poder guardar las gafas y demás, la verdad que está bien. Y vamos a proceder al desempaquetado, a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Esto supongo que es para poder colgar las gafas al cuello. Esto es una pegatina o se supone que es para saber que las gafas han pasado un test de probabilidad. Aquí en esta otra bolsita nos encontramos con un elástico que es igual la marca Wolf Bike. Esto es para poder usar las gafas como máscara para que no se te caigan de los ojos. Luego más adelante lo veremos. Vemos que vienen con una, dos, tres, cuatro. O sea, una, dos, tres, cuatro lentes, más la que llevan puestas. Y aquí vemos también una pequeña bolsita para transporte. Y ya vemos aquí también las lentes armado y ya vemos que en la caja no viene nada más. Vamos a proceder a abrirlas, a la de la bolsa y a ver qué es lo que nos encontramos. Bien. La verdad que de momento me sorprenden un poquito porque la construcción no está nada mal. Esto. Bueno, me doy cuenta. Con un pequeño giro. Sacas la patilla y ya puedes, esta se saca de revés. Puedes transformar tus gafas. ¿Lo veis? Esto es por si te quieres ir a esquiar, pues seguramente que te vengan bien. O por si te molestan las patillas, pues puedes usar este elástico. Bien, vamos a ver un poquito la parte de aquí, de la nariz, que es de plástico. Vemos que tienen como una especie de protección. Y supongo que las lentes se sacarán así, haciendo aquí un poco de fuerza. Y listo. Vemos el marco de las gafas. Esto igual supongo que se puede sacar por si te molesta o algo, pues también puedes prescindir. Prescindir de ello. Y pues la verdad que poco más. No os puedo contar mucho más sobre ellas. Si estáis interesados en adquirir estas gafas, os dejaré en la descripción del vídeo, enlace de compra. Y seguramente que la empresa que me las ha mandado me va a ofrecer un descuento. Entonces, si no os lo puedo dejar en la descripción del canal de YouTube, pues me tenéis que buscar en Instagram. Seguirme y allí os dejaré el cupón de descuento para que así os salga más baratas. Yo creo que tienen un precio de unos 16 euros. Pero la verdad que no son muy caras. Lo que no sé es si los cristales realmente son buenos. Pero de momento en la construcción no se ve nada mal. No tienen que mediar a otras gafas. Quizá un poquito más caras. Los plásticos no están nada mal. Y la verdad que por el precio que tiene, pues te llevas unas gafas bastante bien fabricadas. Con un montón de lentillas de repuesto. No son muy allá. Seguramente que las lentes es donde fallan un poquito. Pero bueno, si no quieres gastarte mucho en tener unas gafas de marca, pues la verdad que tienes muchas opciones donde elegir. Así que ya sabes, si te interesa, te dejo en la descripción el enlace de compra. Así que me necesitarán para obtener algún descuento. Y poco más. Nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. Gracias.